Cerca de 500 alumnos de preescolar desfilaron la mañana de este lunes, en el marco de la celebración del Día de la Bandera, que anualmente se conmemora el 24 de febrero congregándose la comunidad escolar integrada por madres de familia y personal docente de nueve jardines de niños en el domo del parque Venustiano Carranza, lugar donde partió el tradicional desfile. El desfile dio inicio con la participación de las autoridades municipales de Villa Oluta, contándose con la presencia de la presidenta del DIF municipal, Manuela Milán Díaz, acompañada de la secretaria del ayuntamiento, Julia Milán Gómez, y la tesorera, María Luiso Prieto Duncan, quienes disfrutaron el lúcido desfile protagonizado por el contingente de niños. En este acto se lograron apreciar los estandartes que se utilizaron desde el siglo XV, destacando el mítico estandarte que trajo Hernán Cortés durante la conquista de México y los estandartes del siglo XVIII, como el de Don Miguel Hidalgo y Costilla, utilizado durante la Guerra de Independencia, la que el cura Don Miguel Hidalgo utilizó como símbolo, incluyendo el gallardete de José María Morelos y Pavón, y las banderas nacionales que han existido en siglos pasados, hasta fulgar la bandera actual.